¡Vamos, cabrones! ¡El marco, el marco! ¡El marco, gato, el marco! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Aquí está! ¡Vamos, cae! ¡Vamos, niños! ¡Más que más, niños! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Aquí la todas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Piniar! ¡Vamos Piniar! ¡Más Saúl! ¡Lluya Pollo! ¡A ver! ¡Misro! ¡Vamos Pollo! ¡Max! ¡Max! ¡A Max! ¡A gol! ¡Max Saúl! ¡A gol Max! ¡Vamos, vamos, Max! ¡Bonito, Max! ¡Ponlo, ponlo! ¡Saúl! ¡Al tiro con el rebate! ¡Vuelo, Emilio! ¡Eh! ¡Vuelo! ¡Adete, adete! ¡Un lugar, Sebastián! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pollo! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vuelta, caras de los traves! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete hacia la porquería, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Van, Pilar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos! ¡Vete, vete, Sebastián! ¡Vamos! ¡No nos pasan! ¡No nos pasan! ¡No nos pasan! ¡Muy bien, caballero! ¡Mistería! ¡Rápido, papá! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, Pilar! ¡Ahí, Sebastián! ¡Bien, Juan, tranquilo! ¡Tú, gol! ¡¿Cómo que es? ¡Tú ya! ¡Sebastián, tú no es, Sebastián! ¡No pases! ¡No pases! ¡No pases! ¡Para, salgan, Pilar! ¡Woo! ¡Ana, sacaná! ¡Vamos! ¡Vámonos, súbate, súbate! ¡Háblate, Sebastián! ¡Vamos, Brandon! ¡Vamos, Brandon! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vigo borrarlo, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por ahí detrás, bárbame! ¡Tiro el sina! ¡Eh, eh, Jorge! ¡Hey! ¡Hey! ¡Frende donde la tengas, güey! ¡No te acerques mucho! ¡Vamos, niñas! ¡Ahí, Sebastián! ¡Ahí, ahí, Sebastián! ¡Más atrás! ¡Más atrás, Sebastián! ¡Ahí, así, así! ¡Listo! ¡Súbete, súbete, Sebastián! ¡Vamos, Marta! ¡Lato! ¡Vote, levote! ¡Arriba! ¡Víjala, búscala, búscala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamá! ¡Más! ¡Tiro, va! ¡Vamos, Betta! ¡Vamos, Betta! ¡Vámonos! ¡vincia! ¡Vamos, Betta! ¡Hoy, ya, tu primero! Vete por la banda Esa, amigo Esa ¡Vamos, Mandí! ¡Vamos! ¡Vamos, Rigo! ¡Vamos, Rigo! ¡Vamos, Rigo! ¡Vamos, Rigo! ¡Venga, Rigo! ¡No queda! ¡Vaya, venido, vaya! ¡Venga, Pilar! ¡Este, Pilar! ¡Venga, que más! ¡Venga, Rigo! ¡Ay, listo! ¡Vete, Jorge! ¡Vete, Jorge! ¡Búscala, Pilar! ¡Vámonos! ¡Búscala! ¡Venga, venga! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡A morrigo! ¡A morrigo! ¡A morrigo! ¡A morrigo! ¡A morrigo! ¡Ven, Rigo! ¡Ven, Rigo! ¡A la volta! ¡A morrigo! ¡No se confíen! ¡No se confíen, Cómarco! ¡No se confíen! ¡No se confíen! ¡No se confíen! ¡No, no! ¡Eso venga! ¡Súbela, Rigo! ¡Viva, plato! ¡No se confíen! ¡De bota, religions! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡Arriba! ¡No pasa, no pasa! ¡Vámonos niños! ¡Vámonos! 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 Gracias.